Se trata de una inversión importante que hizo el municipio y la cooperadora de los polideportivos, una inversión que tiene que ver con equipamiento para cada uno de los polideportivos de Tigres, elementos que son para la práctica cotidiana que realizan los chicos en los polideportivos, distintos elementos que hacen a que el poli no solo tenga una infraestructura edilicia importante en cada una de las localidades de Tigres, sino que también tenga los elementos necesarios para la práctica deportiva. Nuestro intendente ha tomado una decisión de que además de ser la ciudad que mejor infraestructura tiene en polideportivos, también queremos ser la ciudad que mayor material deportivo tiene y equipar esa infraestructura con pelotas, con elementos para la pileta, con colchonetas. Si bien todos los años íbamos comprando, nos debíamos una compra grande de este nivel para que todos los chicos no tengan excusa en los polideportivos para realizar ninguno de los deportes y las actividades que realizan. Estamos muy contentos de que Tigres sea uno de los municipios que tiene la mejor oferta deportiva y eso nos hace distintos desde el punto de vista del abordaje de las políticas deportivas, culturales, sociales. El polideportivo número 18 en el barrio La Mascota, uno de los barrios con más necesidades de Tigres, que va a tener la misma infraestructura que los otros polideportivos. Vamos a comenzar primero con los vestuarios, con las canchas de fútbol, las canchas de multiuso, la pileta climatizada, después vendrá toda la infraestructura necesaria para que ese polide de La Mascota sea igual a todos los polide Tigres.